Mi nombre es José Sanzana, pertenezco a la Cámara Turismo de Salto de Laja y estamos reunidos en forma de manifestación para decirle a nuestras autoridades que queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. No pueden tener el Salto de Laja dividido en dos fases, el Salto de Laja es uno solo y esa va a ser nuestra bandera de lucha esta semana. Así que prepárense las autoridades porque acabamos de comenzar. Si no resuelven este problema, vamos a empezar a tomar todas las acciones necesarias para sacar adelante la comunidad de Salto de Laja. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!